Pues hoy tenemos lugar la clausura de dos nuevos módulos del taller de empleo de la Mancomunidad Miengo Polanco relacionado con las NETICs, las nuevas tecnologías, que han sido desarrollados concretamente en las antiguas escuelas de Rumoroso con un total de 15 alumnos que han hecho todo el tema de despiencias de ordenadores y un poco lo que es todo el entramado de los ordenadores y luego en el telecentro de Polanco ha habido otros 15 alumnos, es decir, un total de 30 que son los que se han encargado del diseño de la página web. De esta forma, a decir que desde el año 98, que se creó la Mancomunidad Miengo Polanco llegan pasando en distintos proyectos de escuela, talleres, talleres de empleo, casas de oficio un total de 370 alumnos, dándoles formación y con el objetivo de que encuentren su primer empleo Por lo tanto, yo creo que ambos ayuntamientos seguiremos apostando para conseguir estos proyectos que son importantes para nuestros ayuntamientos y sobre todo en las circunstancias que nos encontramos ahora en el cual también desde el ayuntamiento intentaremos colaborar para cuando terminen y finalicen estos cursos pues seguir haciendo un seguimiento e intentar que esta gente joven pues busque ese primer empleo tan demandado y que es para lo que se han preparado. Bueno, pues un acto llevamos me parece que es desde el año 96 desarrollando este tipo de cursos de formación bien escuelas-taller, escuelas de adulto y diferentes convenios en colaboración con el Ayuntamiento de Polanco y el Gobierno de Cantabria vamos a seguir con esta política que permite formar a los alumnos para que después puedan acceder al mercado laboral y lo vamos a seguir potenciando en toda la medida de nuestras posibilidades yo creo que es fundamental ahora todos los temas de empleo, hay una gran prioridad en la sociedad y una gran demanda para ello y creo que proyectos como estos pues valen la pena y estamos concentrando todas esas actividades ahora y esos esfuerzos en este tipo de obras.